Pues aquí estamos, a las puertas del Florentino. César, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Rodrigo, hola. Buenas. ¿Hay nervios para el sábado? Hay ganas, muchas ganas sobre todo. Más que nervios, muchas ganas todo el equipo de poder conseguir la victoria. ¿Es un sueño ser campeón ese autonómico, Rodrigo? Bueno, un sueño, a ver, si ya ha pasado una vez yo digo que no es un sueño. Puede ser una realidad, vaya, pero... Si ha pasado una vez, ¿por qué no puede pasar dos? Vaya, claro. Y conforme descubrí la temporada, ¿cómo veías el panorama, César? A ver. Pues al principio se veía negro. Ya esas dos derrotas condicionaban un poco. Aún seguíamos dependiendo de nosotros, pero aún así estaba complicado, porque aunque eran partidos difíciles. Aún así subimos a aprender de nuestros errores y conseguimos quedarnos primeros. Qué remontada, Rodrigo. Sí, bueno. Bueno, como ha dicho, empezamos muy mal, pero claro, pudimos remar y al final quedar primeros. Ganando los cuatro partidos que quedaban y muy orgulloso el equipo. Estamos en una muy buena dinámica. ¿Dónde lo viste más difícil, César? ¿En el Pilar o en Puerto Sagunto, por ejemplo? No sé. Probablemente en Puerto Sagunto. Ya que Puerto Sagunto ahí en su casa te somete mucho más que Pilar. Aún así, el partido Pilar también costó. Lo que pasa es que el de Sagunto fue más ajustado durante todo. Hubieron tramos de irse de varios coles. Eran todos tramos de ir empatados. Correcto. ¿Y Puerto Sagunto cómo se celebró? Bueno, pues... Porque era una explosión de alegría, me imagino, tremenda, ¿no? Sí, claro. Conforme se había empezado, es como se había un poco liado la cosa, como se había remontado. Sí, había mucho fuerte, la verdad, en el equipo. La verdad, después de haber empezado perdiendo el pecho, pues la verdad es que acabar así de bien, acabar primeros con una final autonómica otra vez. La verdad es que muy orgullosos todos, la verdad. ¿Esta final será distinta a la de infantiles, por ejemplo? No sé. Sí, yo creo que va a ser distinta. Los dos equipos hemos mejorado, somos más grandes, más fuertes, tenemos algo más de experiencia ya, y yo creo que va a ser bastante más reñida. Bueno, más reñida que aquella, no lo sé, porque estuvo reñida. Pero, por supuesto, que va a ser reñida. Los precedentes de este año, empate 26 y 30-28, creo que eran los partidos. ¿Cómo viste esos partidos, Rodrigo? A ver, ante Agustinos. Los dos partidos, el de aquí y el de allí. Bueno, aquí hubo un tramo del partido en el que llegamos a ir ganando de 7, la verdad. Y no sé qué nos pasó al final. Bueno, nuestro entrenador dice que fue por... Empezamos a un vaivén de contraataques que no nos salió muy bien porque fallamos y al final nos empataron al final. Pero bueno, sacamos un empate que al final no estuvo tan mal. Y luego ya el de vuelta allí... ¿Qué tal? Perdimos de 3. Yo no lo vi tan difícil el partido, la verdad. O sea, pero ese día no nos salieron tan bien todas las cosas que queríamos que nos salieran y pues acabamos así. El de este sábado será un partido de muchos goles. Ante Agustinos siempre es un partido normalmente de muchos goles. ¿Os interesa que haya muchos goles? ¿No? No, no. Vosotros también sois un equipo de a veces de muchos goles, pero... Claro, no, no nos interesa, yo creo, nos interesa más centrarse en nuestra defensa, conseguir defender bien. Y si defendemos bien probablemente ganemos. Si luego de cara a puesta estamos un poco acertados. Pero no creo que el partido se vaya a tandas muy altas de goles. Bueno, un escenario distinto, el Florentino. ¿Te gusta jugar aquí, Rodrigo? Antes que el Tapia, por ejemplo, aunque es vuestra cancha, vuestra pista... A ver, aquí la verdad es que cabe mucha más gente y es un sitio donde siempre gusta jugar aquí. Aparte, con la ayuda de toda la afición, la verdad es que yo creo que podemos sacar otra victoria. El factor cancha, ¿será importante precisamente por lo que está diciendo Rodrigo? Es una cancha mucho más grande, ciertamente, pero también se prevé que venga mucha gente el sábado a la una, César. Sí, yo creo que, bueno, será importante sobre todo que venga mucha gente, que animen mucho y pues entre todos podamos sacar esa victoria. ¿Cómo animamos a la gente a que venga? ¿Qué les decimos? ¿Qué partido van a ver? Que quien pueda que venga a verlo, que va a ser un partido muy interesante, que no se va a decidir rápido y que quien pueda venga a animar. Bien, Rodrigo, ¿cómo animamos a la gente? Venga, tu club de fans, tu gente, tus colegas, tal... Pues eso, que vengan todos a animar porque falta una afición hace mucho y esta victoria hay que sacarla. ¿Cómo sea? Como sea. Aunque el sector ya está conseguido, pero si se hace en el DAT mucho mejor, se va a optar a ello. Si es primero, pues más facilidad, ¿no? Claro, si quedando los primeros es más fácil poder quedarte el sector, pues bueno, vamos a por ello y aparte por el éxito del club y del equipo de haber conseguido la victoria y ser campeones. Sería un exitazo, Rodrigo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Encima, dos veces seguidas, la verdad. Esto, bueno, nunca ha pasado en el club, yo creo. Entonces... Lo piensas y dices, uf, madre mía. Hay muchas ganas. Oye, César, por cierto, ¿tú cuánto tiempo conoces? ¿Desde cuándo conoces a Rodrigo? A ver. Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero aquel ya sonríe, ¿eh? Ahí estamos. Mucho tiempo, desde infantil. ¿Desde qué edad? Pues, cuatro o cinco a lo mejor. Mucho tiempo ya, desde, claro, desde que íbamos a la Sagrada juntos. Muchos años y también en el balonmano y todo. O sea, que os conocí en el cole. Sí, desde que íbamos unos en ando prácticamente. ¿Cuánto mides ahora? Pues no lo sé, creo que un 85, 84, no lo todo, claro. ¿Y César? Un 78. Muy bien, vaya. ¿Siempre fuiste primera línea? Sí. Central, lateral, no sé. Sí, bueno, la temporada pasada, por circunstancias, me tocó también jugar en el extremo. Pero bueno, me adapté bastante bien, la verdad. ¿Siempre fuiste pivote? Bueno, a ver, casi todos los años de vida he sido pivote. El año pasado también jugué de lateral porque, bueno, faltaba gente en nuestro equipo. Pero sí, casi siempre he sido pivote. Como conoces muy bien a César, ¿te resultará fácil decirme cómo es César? A ver, pues es una persona que le pone muchas ganas a todo, yo creo. Y sobre todo que cuando juega se centra mucho en el partido y pues eso, lo da todo. Sobre todo, también anima mucho, es una persona y eso, no se fija en los fallos, anima siempre y tal. Qué importante es eso, desde luego. Y de Rodrigo, ¿qué me dices, César? Nada, de Rodrigo, gran compañero. Ya son mucho tiempo con él y es un compañero que siempre está ahí, siempre te anima, aunque falles tú o falles más que tú. Siempre está ahí, animándote y pase lo que pase, siempre está ahí. Y es un gran jugador. ¿Ah, que es un gran jugador? Sí. ¿Como tú? Oye, Rodrigo, ¿te gustaría ser jugador profesional de balonmano, dedicarte a esto del balonmano? La verdad es que sí, es un sueño, pero bueno, si no se consigue, la verdad es que tampoco es lo que más importa. Yo, sobre todo estos años, los quiero disfrutar mucho porque no se van a volver a repetir. Cadete, como dice mi entrenador, solo se vive una vez. Muy bien. ¿César? Eso es. No, yo igual. Disfrutar a máximo estos años y poder conseguir todo lo que podamos conseguir, que siempre es bueno. La familia Juárez siempre fue de balonmano, ¿no? Siempre, sí. Muchos balonmaneros hay ahí, ¿eh? Muchos, bastantes. ¿Tu familia ha sido de balonmano también, Rodrigo? Bueno, mi madre juega a balonmano, pero poco más, no mucho. Oye, este pabellón, estábamos diciendo antes, volviendo un poco al partido del sábado, es a la una, la hora es buena también. Es decir, venía mucha gente de Alicante, pero tiene que haber mucha gente de la, es decir, y ruido mucho. ¿Te gusta jugar con ruido? A mí sí, a mí me gusta mucho jugar con ruido porque... Pues eso, me gusta más jugar con ruido por el ambiente, los nervios, sube todo mucho más y es mucho más divertido. ¿Te gusta el ruido, los decibelios, César? A mí también, le da un toque único a los partidos, yo creo. También es un factor muy importante eso, la afición. Y cuanto más ruido, siempre mejor. Oye, te gusta entrenar, te gusta jugar, pero ¿te gusta ver balonmano, César? Sí, me gusta ver balonmano, bastante, la verdad. Vaya, Rodrigo, ¿te gusta? Sí, yo muchas veces, sobre todo cuando juega a los hispanos, los veo. ¿Tu ídolo es...? Joan Cañella, probablemente. ¿Por qué? Siempre me ha gustado cómo juega, su gran cabeza sobre todo, la mentalidad que tiene, siempre me ha gustado. Vale, ¿y Rodrigo? Sea en el pivote o en otro puesto. Bueno, no, no es pivote, es Alex Duceballe, me gusta mucho cómo juega a él. ¿Alex Duceballe? Sí. ¿Por qué? Bueno, me gustan mucho los jugadores así fuertes, que tiran tan bien y eso. Jugador impresionante también. Sí. Oye, ¿vosotros vais a ver jugar al primer equipo? Sí, muchos domingos vamos a verlos. ¿Me dirías un jugador del primer equipo? Mil. ¿Por qué? Gran jugador. Como... Con 40 años, ¿eh? Que se dice pronto, ¿vale? Pues esa capacidad que tiene de llevar al equipo, de poder marcar goles y de todo con suma facilidad realmente, es increíble. Un poco jugador ya tienen. Desde luego, el pago de Punta Arenas. ¿Rodrigo? Pues sí, también Emil. También Emil. Tiene muchísima caridad, a mí me encanta verlo jugar porque encima lo ve si se divierte también, juega muy tranquilo. Sí, me gusta mucho jugar. Ese puede ser un gran deseo para el sábado, que se gane desde luego, pero hay que divertirse también, ¿eh? Claro, hay que divertirse. Si se pierde, pues bueno, esperemos aprender también de nuestros errores, pero bueno, si ganamos mejor. Si ganamos mejor, pero si nos divertimos también está bien. Claro. Sí, bueno, el sábado yo creo que cuenta de divertirse, pero lo que más cuenta yo... Yo creo que es la victoria. ¿Ganar o ganar? Sí, ganar o ganar yo creo. ¿Tenéis algún grito de cara antes de empezar el partido, César? Simplemente Elda tal o...? Sí, Elda y poco más. No tenemos así un grito muy especial, pero bueno. Lo importante luego es cómo nos animamos en el campo, que al final es lo que importa. Rodrigo, ¿me puedes decir algo de los entrenadores, de Vicente, de José Andrés? Bueno, nos llevan acompañando desde que éramos muy pequeños. Eso es verdad. Desde el primer año de infantiles y bueno, ya nos conocemos todos mucho, en plan, ya... Somos un equipo. ¿De los entrenadores me dices algo, César? Sí, no, son muy buenos entrenadores yo creo. Siempre lo que dice Rodrigo, mucho tiempo ya con ellos y eso al final se nota. Ya te conocen mucho tiempo, no vas cambiando de entrenador y al final tienes las ideas claras sobre todo. ¿Vas a dormir la noche del viernes al sábado, Rodrigo? A ver, sí, yo voy a intentar dormir todo lo que pueda. Pero claro, son nervios van a estar ahí, lo sé, pero bueno. Es como a intentar hacer un examen importante. ¿Sí, César? Exacto, yo igual. Pues intentaré mont dormir lo máximo, pero lo que se pueda. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Muy bueno? Bueno. Vale, ¿lo digo? Sí, bueno, suelo sacar todas las notas al final. Más o menos, ¿no? Sí. Oye, mucha suerte, ¿eh? Que vaya muy bien. Muchas gracias. Si no se gana tampoco pasa nada, pero si se gana, pues una maravilla. Exacto. Suerte. Gracias.